Aquí estamos de vuelta, vamos a continuar con nuestra programación y le decimos que nosotros tenemos pues para también el jueves 26 la Fundación Casa de Teatro, pues Fondo Solidario para la Educación y la Cultura, pues nos están invitando a Cuentos y Poesía, un acto donde se darán a conocer pues los ganadores de los Premios Literarios Nacionales. Así que gracias por esta invitación que nos hacen llegar y yo quiero que me pongan el teléfono ahí porque falta una boleta y quiero que se vaya 683-1225 para que usted pueda irse con esa boleta en el día de hoy, manténgalo ahí, tenemos esta conferencia sobre marketing que nos trae pues Fernando Botella, un eminente pues orador, conferencista, graduado en Harvard y tiene muchísima maestría, no nos perdamos pues de esta satisfacción de estar y de ampliar nuestro conocimiento en cuanto a neuromarketing. Ahí está el líneo para que falta una boleta para ver si alguien pues necesita esta boleta y en el transcurso del programa nos pueden llamar. Vamos a iniciar en la nuestra actividad número uno, nuestra ronda social, que ayer yo le estaba hablando de sobre el acto que se llevó pues en el Palacio Nacional sobre estas Olimpiadas Especiales, donde el despacho de nuestra primera dama es el anfitrión. La actividad número uno, queremos compartirla con todos ustedes, ahí tienen una foto, formar de la mesa principal de donde se estaba efectuando este evento de la República Dominicana, será sede de este torneo mundial invitacional de tenis y congreso global de atletas de Olimpiadas Especiales, a celebrarse del 9 al 17 de noviembre con la participación de 400 atletas de más de 40 países. Esta información, como bien les dije, fue ofrecida en esta rueda de prensa que se efectuó en el Palacio Nacional, encabezada por nuestra primera dama, Cándida Montilla de Medina, la ven ustedes ahí, y dice que estos eventos se van a coordinar con la Organización Olimpiadas Especiales de América Latina y con el apoyo logístico y operativo del Ministerio de Deporte. Con la celebración de estos Juegos, la República Dominicana consolida su compromiso con el impulso de sociedades con mayor inclusión, respeto y trato digno a las personas con habilidades especiales. Parte de estas acciones son motorizadas a través del Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Ahí vemos parte de los cronistas deportivos que estaban asistiendo. Ahí vemos también al señor Villanueva, presidente de Viamar, donde él estaba. Recuérdense que él tiene este embajador de Uruguay, que es también una persona con ciertas discapacidades. Y él es embajador en nuestro país y él estaba en ese momento haciendo una pregunta que él quería involucrarse de una manera protagonista, directa para este evento, ya que él tiene esa discapacidad especial y quiere que su país también aporte y ayude en lo más que pueda a estas Olimpiadas Especiales que estuvimos ahí. Ahí está el momento de él decir su pregunta. También dice que el Mundial Invitacional de Ténis y el Congreso Global de Atletas al país será sede de la reunión anual de la Junta Directiva Internacional de Olimpiadas Especiales, actividades conmemorativas con la celebración del 50 aniversario de la organización Olimpiadas Especiales, fundada por Eunice Kennedy Schilber en el 1968. Cuenta con el apoyo de más de un millón de entrenadores y voluntarios, ofrece 32 deportes y todo tipo olímpicos de 108 mil juegos y competencias durante todo el año. Ahí vemos, ayer le puse el video de las palabras de nuestra primera dama, ahí la vemos a ella en la participación de dar la bienvenida a todo lo que estábamos allí presente. Así que, vámonos a la actividad número 3, donde Chocorrica, color, ¿qué se recuerdan de Chocorrica? La actividad número 3, vamos a compartir, ahí lo vemos. Veamos que el evento, este evento reunió, pues se realizó en las instalaciones del Club Body Shop de Santiago, en la Universidad Católica Madre y Maestra, donde como ven ustedes, miles de personas de todas las edades participaron en esta divertida actividad por una buena causa. Bajo el lema de El Color Cura, cientos de personas donaron sus pasos para llenar de color y alegría a Chocorrica, color Vive 5K, que se efectuó en las instalaciones, como bien les dije, de Body Shop de Santiago, con gran entusiasmo todos los participaron, los que participaron desde las primeras horas de la tarde, y donde estuvieron la oportunidad de compartir con familiares y disfrutar de la carrera más divertida y colorida en República Dominicana, y de verdad, por eso se llama color, ese color que ustedes ven es un polvito que te lo echan y tú te pones de diferentes colores, es un polvo orgánico, es un color que no hace daño, y tú te puedes pintar, mírenlo ahí mismo, yo lo he experimentado, es un polvo que no te da alergia, no te da estornudo, y no es, no es tóxico para el ambiente. Así que esta lluvia de colores, sonrisas y mucha diversión se apoderó de la Ciudad Corazón durante esta carrera, donde adultos y niños recorrieron 5 kilómetros mientras eran rociados de pie a cabeza con el polvo de colores. Miren qué lindo, tanto José López como Oscar Guzmán, organizador de la carrera, manifestaron su satisfacción por la solidaridad del pueblo de Santiago y todo el Cibao quienes siempre han hecho presente en causas tan nobles como esta. Color Vive 5K de Santiago es una actividad para toda la familia, para participar solo se necesita estar vestido de blanco en la línea inicial y terminar totalmente lleno de color, porque eso es muy lindo. Todo el mundo va vestido de blanco y cuando tú terminas la carrera, pues de todo el polvo que te tira, tú no sabes ni de qué color es, pero es muy divertido. Yo lo he hecho y yo incentivo a toda la familia que participe, porque es como un juego y todo el mundo como que se divierte. Mira ahí cómo está ese color. Así que ahí no se mide el tiempo de los participantes, pero todos son ganadores por esta noble causa. La versión local en el país lleva el mismo nombre que ha conquistado todo el mundo desde que se realizó por primera vez en el 2012. Actualmente se desarrolla con más de 300 ediciones diferentes. Este evento contó con los auspicios de muchos patrocinadores y principalmente de esas cadenas hoteleras radicadas en Santiago, como los hoteles Odelpa. Para más información, los interesados pueden acceder al portal de www.dcolorvive.do y consultar en las distintas redes sociales el perfil de Color Vive 5K RD. Y nos vamos ahora a un espacio comercial para terminar con nuestro expreso artístico porque tenemos muchas informaciones de nuestros artistas. No se vayan. Y aquí estamos de vuelta. Ya vamos a empezar nuestro expreso artístico. Y déjenme decirle que, pues, la número dos. Vamos con la número dos. Vamos a la materialista, que ayer lo dijimos rápidamente. La ven ustedes ahí. Pues, la materialista, que últimamente está como un poquito desaparecida del medio, pues, esta cantante de música humana ofreció importantes declaraciones, pues, en un programa de radio donde dijo que estaría dispuesta a grabar a dúo con la insuperable. Acuérdense que últimamente ya le estaba tirando como mucho a la insuperable. Dice que no. Pero la insuperable, a medida que se ha conversado con muchos artistas internacionales, la insuperable es la que suena internacionalmente. Y casi todos los urbanos internacionales con la que quieren grabar es con la insuperable. Dicho por Nati, Natasha, Osuna y un sinnúmero de urbanos más. Dice que ella no tiene problema con la cantante y conoce la industria de la música. Así que, si funciona y la gente le gusta, ella lo haría. Esto dijo la artista, que fue abordada por algunos periodistas que estábamos interesados, pues, en saber la problemática que tiene la materialista con la insuperable. Y la número cuatro. Nos vamos con el papá del género, el lápiz consciente, que se va a presentar en un estadio en la Romana. Vamos a ver, mírenlo ahí. Y es que el lápiz consciente llega el martes, el 24 de abril, o sea, hoy, al estadio El Oncio Mercedes de la Romana, con su espectáculo musical, que será la atracción de los juegos semifinal de baloncesto entre la bancola de Juan Pablo Duarte y Zavica Ramón Moreno Aristi, bajo la coordinación de Ángel Productions y Mónica Lorenzo. Este artista estará interpretando su éxito, Limonada Coco, sin dejar su nuevo lanzamiento. No es nada, mátalo. ¿Por qué no es nada? Pues, si no es nada, mátalo. ¿Por qué problema hay? ¿Por qué estamos matando tanta gente? Este se encuentra dentro de la mayor popularidad en el momento, en su cursión, en el dembow. Así que, se han presentado en escenario artista como musicóloga insuperable Little Chap, y ahora el papá de Ra va a poner de manifiesto su capacidad de convocatoria como pilar del género urbano. El lápiz tiene en su haber el mérito de ser el primer artista urbano en ser nominado a los Latin Grammy. Ha desarrollado una carrera que le está permitiendo gozar de una fanaticada en todos sus niveles. Felicidades al lápiz y éxito que se va a presentar esta noche en el estadio Leóncio Mercedes de la Romana, a las 7 de la noche, a todos los romanenses, y nosotros no vemos mucha gente en la Romana. La número 5, Pavel Núñez, es por tercera vez a México. Vamos a ver al chiquitico, pero grande en composición, en talento. Ahí lo vemos, donde nuestro Pavel Núñez llevó su concierto el oficio de hacer canciones a México, en lo que sería su tercera visita a este país azteca, el cual cada año visita y dice que es una muestra fehaciente de este crecimiento, que va registrando su carrera. Éxito, este grande de la canción dominicana. Este periplo que lleva pues este dominicano al foro del tejedor va a ser pues el 25 de abril y en Querétaro, en el, ay yo he ido a Querétaro, me encanta Querétaro, en el portón de Santiago, en Cholula y en la Peña Escondida. Va a ser ese periplo por todas estas ciudades de México en todo 25, 26, 27. Va a estar un tiempo hasta el 28 de abril en Casa Merlot, en Toluca. Y se siente feliz, se expuso él. Ahí tenemos la llamadita, una llamadita de las personas que quieren, pues la boleta de Fernando Botello para esta, el neuromarketing. De ahí la ven ustedes. Tomemosle el nombre, José. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenida a Socializar. Gracias, gracias. Ah, para que me dé su nombre y los cuatro últimos números de su cédula para anotarlo y que pueda pasar a buscar esta boleta. Elsa Félix, la cédula es 402-20-9353-2-0. 402-20-9353-2-0. Ah, pues muchísimas gracias, Elsa. Felicitarla por su espacio, siempre a la vanguardia de toda la información. Ah, para que sepa, no me quedo atrás en nada. Muchísimas gracias, Elsa, por venir. Gracias a usted por la oportunidad. Y nos disfrutamos de esa conferencia juntas allá. Pásala a buscar por Recesión del Canal. ¿Sabe dónde está ubicado? Bueno, parece que se fue. Pues estuvimos diciéndole del chiquitico de ese grande de Paver que está por tercera vez en México. Y vamos a decirle que como puede verse, tiene un itinerario muy intenso. Tenemos la fotito de Núñez ahí. Ya me la quitó el director. Pues ahí lo vemos ustedes. Este itinerario que ha sabido incursionar en el gusto de los mexicanos. Y siempre lo digo, el que se pega en México, tenemos otra llamadita. Hello, buenas. Hello. Buenas. Sí, las boletas. Para la boleta de Fernando Botelho, el genio del neuromarketing. Díganos su nombre. Se fue. Bueno, pues vámonos rápidamente. Si le interesa que vuelva y nos llame. Yolandita, la número 7. Vamos con Yolandita Monge que viene por acá. Viene nuevamente a nuestro país. Ahí la estamos nosotros promocionando. Y vemos la número 7 para compartir. Ahí la vemos ustedes rápidamente. Dice que Yolandita Monge con una carrera colgada de éxito sobre sus hombros. Se encuentra en un proceso creativo que le permite vivir este maravilloso tiempo en su carrera. Dice que en este momento está en proceso de creación, de búsqueda. Por el cual están pasando todos los artistas. Queremos dar algo nuevo a todas sus fanaticadas, a todos sus seguidores. Y será el 24 de mayo en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde se estará presentando esta mujer llena de música y una conexión especial. Yolandita Monge ha preparado este concierto con esas composiciones que han marcado su historia. Y usted sabe que este evento viene de la mano de Viva Productions. Productora que prometen los son más altos estándares del sonido, luces y montaje. Ticket Express es donde puede adquirir todas las boletas para ver el 24 de mayo a Yolandita Monge como regalo de madre. Y nos vamos rápidamente al osito, el naocho número 8, del 11 al 30 de mayo. Miren qué bello para los niños, es súper bello. Este espectáculo que llega por primera vez a República Dominicana. Este espectáculo musical, el más esperado, más la y el oso y el oso, vienen del 11 al 13 de mayo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, bajo la producción de Be Star. Un show que se supone una experiencia que mantiene expectante a todos los pequeñitos, un entretenimiento para toda la familia. Así que vamos a verlo todo. Las boletas de este musical, Macha y el oso, pueden adquirirla en UEPA, Bellavista Amor, Ticket Express, Club de Lectores del Listín Diario, Baskin Robin, en la Tira Dente, Agoramor y en Boletería del Teatro Nacional. Ya lo saben, del 11 al 13 de mayo, Macha y el oso, para los chiquitines del 11 al 30 en la Sala Principal del Teatro Nacional. Y nos vamos ya terminando, ustedes se recuerdan, de Guillermo Dávila, ese actor de telenovela venezolano, yo creía que ya estaba muy viejo, que se había muerto, pues no, en la actividad número 6, señor director, ahí lo ven ustedes, mira, no sé si esa foto es vieja o es nueva, pero ahí se parece de los años mozos de esas telenovelas, que paraba la respiración a todas las mujeres. Pues él se está presentando en Bellas Artes, pero de Miami, oíganlo bien, para todos aquellos que me mandan sus promociones de los países de Nueva York y de Miami, que seguro me lo están viendo porque ellos me mandan todo lo que está ocasionando allá. Para todo aquel que quiera ser a Guillermo Dávila, este actor y cantante venezolano, se presentará en un único concierto el 18 de mayo en el Teatro de Bellas Artes, fin de la semana del Día de las Madres, eso va a ser a las 8.30. Ese tiene 10 discos grabados, muchos de ellos han llegado de disco, tiene disco de platino, de oro, y Guillermo le va a entregar a su público en este concierto algunas de sus mejores canciones. Guillermo Dávila es considerado uno de los mejores intérpretes de la canción popular, comercial, popular y comercial, así que ha ganado varios premios, ha sido reconocido dentro de Venezuela en el extranjero. ¡Gracias!